Hola chicos cómo están el día de hoy acá en China chicos, vamos a continuar con Dungeon Lord o... si Dungeon Lord o más conocido como... yo creo que más conocido como Dungeon Lord el juego así que nada, vamos a continuar con la campaña, vamos a un poquito bajar el sonido ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el vídeo y compartan el canal y aparte de eso apreten la campana arriba que les va a ayudar a que les lleguen mis notificaciones de lo que voy subiendo entonces no me acuerdo qué haría que hacer, impide que entren más refuerzos en el territorio de Rathfield destruye el portal del norte, catorce pendientes de... entonces... hay que terminar rápido es que hay que hacer esto bastante rápido, la verdad, no... no recuerdo qué era lo que me faltaba, la verdad... tal vez... era alguna otra cosa, no sé... fíjense que están entrando a mi Dungeon... y están dejándome la cagada, o sea... si nos fijamos... la verdad que ya no recuerdo mucho... para que le estoy... fíjense todo lo que hay... entonces estoy... un poquito... la verdad que no juego hace tiempo... la verdad que no juego hace tiempo... y como no juego hace tiempo... ya pasó esto sobre mí... o sea... por lo menos... no me acuerdo de muchas cosas... así que... probablemente... tengo que acortar menor... me quieren... a ver... a ver... fíjense que... bueno... acá tengo... muchos... eh... capturados... por decir así... eh... 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 como... como... sector... entonces... como ponía la... ya me... ni me acuerdo... es que no tengo ni plata... tampoco... entonces... tengo que terminar rápido... y me quedan... no... no... uno está enojado... porque no puede dormir... eh... así que... vamos a ver qué onda... entonces... ya prácticamente... entré... en todo el sitio... voy a tratar de hacer camas... es lo que voy a... intentar hacer... me están atacando... por otro lado... mi... wow... me están atacando... oh... disculpen... me están matando... eh... voy a tener... que tener mucho cuidado... la verdad... porque... me están... me están matando acá... entonces... voy a tener que... la verdad... la verdad... la verdad... la verdad... la verdad... tengo la cagada... en este... en este sitio... la verdad... en serio... tengo la... re... cagada... porque no... hace tiempo... que no... entraba... a jugar... con ustedes... a este juego... y... eh... y... no me acuerdo tanto... falta comida... faltan camas... faltan un montón de cosas... que... en serio... no me acordaba... que faltaran... eh... o... que no me preocupe... en ese momento... así que... ahora... necesito preocuparme... porque... de lo contrario... eh... va... a haber... una rebelión... completamente... si... tenemos acá... por otro lado... eh... la idea... de atacar y entrar... Por menos allá, ¿no? Yo creo que entre antes... Entre antes termine esto mejor, o sea... Se me fue un poco de fuera de control Lo malo es que se me fue un poco fuera de control Entonces... ¿Ves? Los Minions se están revelando Y eso es algo que no queremos Por nada del mundo, ¿no? Así que tengo que un poco... Seguir matando toda esa mierda Por otro lado, necesito seguir atacando Porque... Por lo menos Voy a hacer más camas, más comida Hasta el momento puedo pagar algo Digámoslo así No todo, pareciera que no le puedo pagar todo A la gente, pero... Algo puedo pagar Entonces necesito ver... Acá se instaló grande espacio Necesito primero uno... Quitar eso... Matar eso también Entonces uno... Arreglar esto porque realmente... Me va... A costar dinero... Solo el hecho de que... Entonces... Ahí más o menos... Y camas... Me estaban diciendo que no había camas Así que voy a necesitar... Obviamente... Un lugar con camas... Ahora acá lloro... Así que... Tenemos que entrar sí o sí... Para cobrar... Y poder pagar... Lo que debo a la gente, ¿no? Pero necesito... Con una es suficiente, creo yo De los trabajadores lo que tienen que hacer es... Prácticamente... Prácticamente solamente... Entrar, por decir así... Y transformar... Transformar... El terreno, ¿no? O sea, fíjense... Fíjense... Fíjense la cantidad de... Voy a... Voy a echar una para atrás Voy a echar... Voy a echar... Van a morir... O ya murieron... mis soldados fíjense que ahí crecieron más ¿Qué es esto? murieron todos, o sea todo mi ejército murió prácticamente ahora lo que necesito hacer es es llamarlos a pelear la verdad entonces yo había hecho acá un pedazo de algo entonces tranquilamente hay que saber que por lo menos esto ya está conquistado ahora lo que necesitamos lo que necesitamos es todo esto si se dan cuenta lo están transformando en mío y ahí voy a agarrar ese oro que es lo que necesito con tanto con tanta ansiedad el problema es que ellos también tienen tienen muchísimos o sea tienen estos tipos muy fuertes y lamentablemente no voy a poder afrontarme hasta ellos por ahora y fíjense que por lo menos hasta el momento bueno lo que sí puedo hacer es tirar rayas dentro de mi dungeon así que eso puedo hacerlo no hay problema fíjense que ellos van corriendo y saltando y lo que necesitamos es el oro es algo que sí necesitamos poner urgente entonces solamente quedan algunas defensas de este tipo que es este soldado gigante más algunos otros soldados pero yo también estoy bien bajo de soldados así que créanme que necesito con urgencia wow estoy menos plata necesito con urgencia necesito con urgencia que ellos vengan y tomen poder de este no no eso es lo que necesitan pero constantemente están matando a mis a mis soldaditos a mis soldaditos entonces fíjense la cantidad hay demasiados yo no sé de dónde salen tantos en serio yo tampoco tengo oro y me falta todo esto o sea no tengo oro y ando con bastantes problemas con el tema de de acumular o sea o sea realmente estos tipos están están eh donde están donde están estos tipos se vienen ahí están se vienen por acá fíjense fíjense ahora qué pasó no lo sé entonces entonces eh se están acercando mucho hacia a mi dungeon eh pero no sé dónde quedaron entonces acá vienen no sé no sé no sé no sé no sé fíjense fíjense que tomaron eso sí ya tomaron creo que este terreno que está acá esto es mío esto es mío si es mío ya lo tomaron eh entonces debería ahora sí centrar mira acá fíjense que están viniendo de atacar eh probablemente deberían debería entrar se llegaron poquitos lo que no quiero es que mueran los míos por lo menos los míos por lo menos entonces se es ¡Vamos! Entonces podría transformar en... Supuestamente... ¿Y qué es lo que hace esto? Transforma a unos prisioneros en una estatua de oro, más que solo se puede utilizar... Sus propietarios... Entonces voy a... Voy a transformar a todos mis prisioneros en oro, porque la verdad es que necesito oro. Así que... Creo que es el mejor invento que han inventado hasta el momento. Necesitaba realmente deshacerme de todos estos tipos que voy capturando. Y creo que la mejor forma... Es en las estatuas de oro. Con eso ya voy a poder pagar aunque sea algunas cosas... Eh... Que necesito pagar, la verdad. No sé si... ¡Vamos! 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 entonces debería destruir, seguir destruyendo eso voy a irme acá para transformar Blood Money enciende maná me dice pero a él no sé por qué a él no lo puedo transformar en maná, en oro así que bueno, lo voy a dejar ahí pero fíjense aquí, aquí tengo muchos entonces voy a necesitar voy a traer a todo mi ejército acá boludo, porque tengo tengo la re cagada aquí antes de que me maten porque me van a matar fíjense que me están haciendo daño sí, sí, ya sé está claro bueno, entonces no lo pude defender la verdad que estuvo bien, eso no estuvo tan mal ahora ¿qué me falta acá? tengo que tratar de aunque sea las estátulas de oro me sirven de algo o sea tengo solamente cinco trabajadores tengo solamente cinco vamos a ver vamos a ver qué onda se hace lo que se puede ya voy casi en el tiempo la verdad y ya sabes ya vamos prácticamente en el tiempo vamos a ver aunque sea ya tengo oro todo esclavo o toda persona que fue esclavizada se transformó en oro y eso es muy bueno porque me dio ingresos y pude pagar lo que no podía pagar así que eso fue genial y no sabía qué hacer con los esclavos tampoco así que estaba hecho una mierda con todo eso entonces esto ya está liberado prácticamente así que voy a ir un poco para acá que es el o sea hasta el momento tengo que ir a acabar el tema del episodio porque ya estamos en el final pero creo que ya tomé todo abajo solamente me queda acá fuck 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 motherfucker wean miren todo lo que conseguí ahora necesito con urgencia volver a ver apurense necesito que se apuren si no voy a morir todos ataquen ataquen con eso pude defenderme ahora resulta que esa bandera ya no sirve pero me siguen atacando fíjense entonces ahora necesito transformarlos en oro necesito necesito atacar acá porque la verdad que vienen podridos y ya estoy con el tiempo como les dije todo eso y todo eso es ahí mínimo tengo muy pocos debería no me acuerdo como sacar más la verdad pero ya me estoy llenando las arcas o sea lo que estaba haciendo lo que estoy haciendo está bien de hecho ya me pase me pase del tema del episodio porque el tiempo son 30 minutos más o menos en este tipo de juegos y ya me pase completamente el tiempo ay como no tengo tantos minions o sea van van yendo a pelear me demoro vamos a ver o sea necesito que ataquen todos una cosa y aquí encarcelaron creo que a un paro lo que quiero es ir por partes ya me pase de la cantidad o sea del el tiempo estimado de episodio vamos a ver que onda y fíjense que va una oleada a atacar mi centro vamos que se puede tiene que tiene que pelear contra el gigantón y fíjense que a poco ya vamos vamos entonces al final pude ganarle pude ganarle la verdad que me costó bastante me estaba quedando sin plata sin nada y lo que hace chicos entonces entonces bueno suscríbanse déjenme like comenten bajo el video ya los veo en un próximo episodio obviamente y ya saben compartan el canal y comparten el canal suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y abriendo la campana arriba y ya los veo en un próximo episodio de un John Lord cuídense de un próximo episodio